...que uno quiere desaprovechar. ¡Esto huele a contraataque! ¡Avanza hacia el punto de... ¡Rodric! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol del Manchester United! ¡Acaba de hacer una obra de arte! ¡Es un espectáculo auténtico! ¡Qué calidad! ¡Muy bien, eh! El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos olvidado esto? ¡Rodric! ¡Podrían haber sentenciado con el 3-0! ¡La réplica! ¡Ese es el peligro que entraña! ¡Le pega a portería! ¡Cecado de esquina! ¡Messi! ¡Golpea el balón! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Interesante balón! ¡Flenodo disparo! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡La controla Eto! ¡El balón no va a llegar a su destino! ¡Consigue salir! ¡Mete un Eto! ¡Centos con el recibimiento! ¡Por si acaban de volverlo! Yo creo que no lo ha hecho bien, Carlos, eh. Sobre todo al meterse en... ¡Rodrig! ¡Conde! ¡Encuentra un espacio en el lateral! ¡De cabeza! ¡Un gol! ¡Adiós!